Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Kain Kung Club, vamos a ver qué tal chicos, ya sabéis, como siempre, más tienes sus runas en la descripción. Se empiezan por los pollitos, ¿vale? Vale, entonces, sí, los lobos salen igual que el red. Al segundo 38, creo que saliera un poquitín antes. Vale, ahí está. Ahora nos hacemos al red. Por cierto, estoy con todos estos en Kurs. Hola. Hola. Y pues eso, vamos a reventar chicos. Directo a los lobos. Esperate un momento, voy a llevar a Anath por Kurs. Ah, vale, claro, a lo mejor no se ve. Si, no se conecta aún. ¿En serio? Tengo un super bajo, eh, Kain. ¿En serio? Y si no se te escucha el ch... Y ya se me escucha, ya se escucha el mío como para que se escuche el tuyo también, eh. Así que, te va a tocar gritar un poco, eh. Uso flash esto. Uy, 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 uy. Vamos a cuidar eso un poco, con la E. Que subió muy rápido al nivel 2, tío, ahí ya. Vale, ahora te subo, sí, eso. A ver si podemos hacer algo ahí. Vale, no tengo la E, espérate. Ahora mismo voy, ¿vale? Ahora mismo voy, ¿vale? Vale, voy, eh. Espera. Espérate, porque ahora se habrá ido a guardear. Justo. Me jodía. Espera, voy a poner guard. Sí, sí. Va, se está haciendo mucho el río, yo creo. Ah no, mira, está aquí. Tú, 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 loco. Uy, 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 uy. Eso yo no. Va, vale. Ven, tope. Me ha quitado una de ostras, tú. Vamos Lux. No. No, pero... Solo seguir, cabrón, eh. Vete, vete, vete. ¿Te lo haces? Vale, ha gastado el prender, eh. Y no me mata. Pues ya hagas. Va, un juego de toque. Bueno, ha sido Gord. Bueno, adentro que... ¿Este vídeo? ¿Qué? Acabo de ver aquí un básico de un Minion a toda ostras. Tenía que haber gastado el DF antes. Lo he gastado muy tarde, ya. Creo que os meteríais justo y echó el Flash Ws, habéis echado para atrás. Ha sido una de... No. Eh, no sé si fui el único que lo vio, pero por aquí, por el río, aparece un básico de un Minion para toda ostras. No, sin Zao, poco puedo hacer a nivel 2. Ni puta idea. Un restillo por la zona, eh. Pero no, no creo que se meta. Ni de coña. Un lado, hostia, este pavo para hacerse los pollitos, tío. Y los lobos. Oh, qué gozada. Bueno, y los bichos de a poco. Es como a Riven, es una gozada. Hmm, bueno. Eso es relativo. Riven más, de top, tío. El bardo, no sé. Me gusta. Antes que la bota me voy a pillar una espada larga. Para pasar más rápido. ��, pão, pãe, 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 pãe. Hmm, hmm, hmm. Um, hmm, hmm. Vale, estoy pues otras dos en bot. Guau, lo que le queda a Bardo es Está el chino aquí en bordo Oh, a por él, a por él Puta cura Buenísima, buenísima Seguimos, eh Toma, buenísima esa ultilux A poquísima Mi W la mató, así que ¿Puedo faltar? No, no creo que... Tengo la E, eh Puedo aparecer por aquí si quiero Vale, voy, eh Vamos, vamos, vamos Oh, qué pena Qué pena, qué pena Acá está flaca, eh ¿Ha gastado Geal? No tiene Geal Vale, a ver Me voy a hacer el bicharrío Ah, que sigo aquí No, mira, Bardo está por allí ¿Intentamos? No, va, go, chicos Yo no puedo hacer mucho, eh Buenísima Me voy a guardar la cu... Quédatela Ahí está Te la dejo aquí Por un poquito de Farber, ¿no? Hombre, que te quite un mino solo, eh Te estoy ayudando a pusear Que tú te tienes que ir a base ya Porque he chingzao está por la línea de bot Está chingzao, eh, chicos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Sin bot, eh Echo no está Pero aún no es nivel 6 No sé si irá alguna línea Eh... Espero que no venga acá Eh, no está Echo Vale, ahora sí Vale, ya tengo ulti Vale, chicos Se van a hacer el Drake a lo mejor, eh Eh, ¿tienes tu ward para poner? Míralo Está muy poco el Drake o no? No, ¿por qué le he dado al Minimafa? No, ¿por qué le he dado al Minimafa? Tío Vale Vale De puta madre Ahora ya sé por qué las Tengo la manía de que se vea como nadie de Zac Y le he dado al Minimafa Y podía haberle dado un poquitín antes Chicos, cuidado que están todos por aquí dentro de la zona No, no tengo No, no tengo Cuidado Bueno... De mana Te va a tocar jugar defensivo, eh, loco Es que Ico tiene ulti Bueno, nos hemos quedado al Drake Sí, mira, bueno Al menos Voy a tener que ir a ayudar a Top Ahora va, ahora te subo, eh Espérate Va Bueno, tengo mis cinto y pico, no? Me vuelvo a la base cuando tenga, no? He estado bien Cuando tenga el guerrero Está el Jin aquí Y a lo mejor el negro también Un pin Vale, no Hostia, un pin No, es que está subiendo, vale? Para mí Como venga cuando tenga ulti, a lo mejor le hago un hijo Vale, me queda el blue, ahora sería perfecto A lo mejor viene Fiora A lo mejor viene Fiora Es que había aquí un ward por eso mismo en la media pila base, eh Vale, a ver Vale, a ver Te voy a top, no puses, eh, Trandel No puses, no puses Vale, a ver Voy por aquí, eh Una, dos Métete ya Dale de hostias Dale de hostias Ralentizada Vamos Dale, dale Tú sigue, tú sigue Vale, no mueres, ¿no? Vale, tengo calculado No creo Perfecto Tenía que haberme guardado la ulti para torre Bueno, es que he estado tanqueando yo, así que Eh, yo me piro Uh, vale Yo me piro No puede venir Me ha querido estunear Adiós, Eko Uh, casi Casi Chinshava en tope Chinshava está en tope Podéis seguir, si queréis Oh, coño, que está aquí Bardo La avisar, cabrón, eh Vamos Ahí está Buenísima Muy buenas, chicos No da mierda si está azul Uy, 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 uy Hay un puto comien Vamos, vamos Esa morgana Esa morgana Joder, qué pena que no tomara aire Oh, buenísima Eh, no está esta aquí ¿Se ha quedado quieta? Lol He tirado la W Bien por si se movía O bien por si hacía flash O sea que ahí toqueta Vamos a tirar esto Me ríen Me queda alguno Eh, esto Eh, Eko está subiendo Vamos, eh Vamos Para top o qué Ah, no, vale Tengo la ulti Esa mierda Así que seguimos Es que parece que va por aquí Y luego vuelve Vale, te la quedas, ¿no? Perfecto Buenísima Tengo la ulti, eh Vale, tío Puta que ahora, tío Joder, qué asco Eh Creí que la había dado con la Ay, Dios, qué fail Creí que la había dado con la Q Y yo dándole a la ulti Con la Q que diga Creí que la había dado Con la W que diga Ojo, pues juraría que le di a la W No sé Pues qué fail Eh, me voy a pillar El oscuro, tío Es que no sé Bien Así que mejor esta botas Desde luego Pero es que Me molaría correr más Me hace ilusión No, no, por culo Ojo, qué fail Qué puto fail Ay, Dios Ay, qué fail Yo voy a tirarle la ulti Habría que dar de puta madre Qué fail Es que creo, ¿no? Pues yo, como no le he tocado Pero bueno No fue fail Lo puede detener cualquiera Aquí sí, chicos Vale Vale, dragón up En breves Ahora voy a Los matamos Y Oh, un ping Estoy yendo Eh, os vais a pelear Yo no Yo estoy aquí Por si vienen Dos Y les tiro Q Ulti Ok Y es que no lo veo No En serio Se mueve Soy fan de eso Bueno Voy 2-0 Vale Perfecto Perfecto Chicos Oh, coño Que estás ahí Me ha tirado la ulti ahora No, imagino No tiene ulti Eh, coño Dilo antes Y tiro la Q Joder Y yo esperando Que una puta No he visto El El bichito este Eh, dragón Vamos a tirar esta torre Vale, yo le voy a ir dando La tiramos Y vamos Creo que mi varita No funciona, eh Calinda Mira esa Morgana Pero la hemos tirado Chicos, aprended Esta Morgana Mira como me ayuda Ay, que simpática es Por favor Bien Ya puedo pillarme Lo juro No, no he llegado Va, vamos Te puedo quedar yo con el Uy, espera Buenísima Ala, que bien lo hice Jajaja, ese flash Hola Vámonos Buenísima Good job Vale, me he tirado así Me he pillado esta vaina Y ya de paso Me convierto en Lo juro Que me hace hilo Me moló mucho más El oscuro Que el Que el asesino De sombra, no Algo así se llama Vamos, Trandel Te estamos viendo Estás saliendo en directo Vamos No tengo la ulti Tú ahí Pégate siempre a la pared Tío Para joderle El punto vital Buah, no No tengo ulti, tío No, no Tranqui, tranqui Hay un puto gomin Hay un puto gomin Hay un puto gomin Hay un puto gomin A tomar por culo Está subiendo eco Buenísima Chocala A tomar por culo Aún así Tú Ya sabéis Chicos Cuando hacéis contra Fiora Y os tire la ulti Vale Intentar Pegaos a una pared Vale Para que no os de Con un punto vital De igual Que venga Nos lo hacemos Yo creo Nos hacemos el heraldo O torre Es más Si entra Voy a intentar Esperar A que tire la ulti Eco Para irme con él Justo cuando vaya a morir Voy a tirar la ulti A ver si con suerte Si te hará en mid En top En mid, ¿no? Toma, hay que darte los minions ¡Eh! En serio ¡Guau! ¡Qué asco, tío! ¡Qué coñazo! Pues nada, chicos ¡Hala! ¡Qué mierda! Así que nada, chicos Ya sabéis Si os gusta, like Si no os gusta, dislike Dejadme en la caja En el comentario Que os ha parecido Y hasta el siguiente